... Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filteca. Bueno, seguimos acá con el amigo Roger Cosa en esta semana dedicada a la lírica en el cine. Hay distintos cruces entre la lírica y el cine. Dijimos al principio de esta semana que estamos en el filo, estamos en el borde de lo que es cinematográfico y lo que no. Y estamos en el borde de lo que es la ópera y lo que no también. Estamos ahí entre el cielo y el infierno, ¿no? Pero bueno, este programa siempre fue, siempre quiso ser un programa de descubrimiento y a eso los invitamos con toda alegría. La película que vamos a ver hoy es un descubrimiento, es una película que no está en ningún lado y que además representa un momento político interesante en la historia del cine español en este caso porque España estaba devastada por la guerra civil, 1940 es la película, la guerra había terminado apenas un año antes. Un efecto tremendo sobre el país y no tenían donde filmar nada. Entonces, el que les facilitó alegremente las instalaciones... ¿Tal muso? Sí, Benito. Benito Mussolini les permitió filmar en Italia. Aparentemente algunas películas españolas se hicieron en Alemania también. O sea, Franco recurrió a sus amigos para lograr revitalizar de alguna manera la desaparecida, extinta industria cinematográfica española. Y por supuesto, fueron a ser temas esencialmente españoles, ¿no? Es decir, a pesar de que la película formalmente es italiana, a todo efecto es española también porque sus intérpretes son españoles, todo lo que vemos en ella es total, absoluta y completamente española. Y de una época muy... es un España que uno... yo recuerdo de cuando era niño. Bueno, la película se llama El Último Usar y la dirigió Luis Marquina. Evoca eso, evoca un pasado español, yo creo que mítico, que nunca existió realmente. Probablemente. Un momento en el que los españoles quisieron parecerse al imperio otro húngaro, no sé, una cosa así. Que Berlanga se burla de eso cada rato en sus películas, ¿no? De ahí esta cuestión con los úsares y tal. Y con el código de honor y de los valores que se exaltan, algo que a Franco le encantaría, seguramente. Sí, probablemente. Es una película que tiene, en general, es como un mundo casi absurdo, ¿no? No porque... por un lado es absurdo, por otro lado, sí, es un mundo que se respetan unos presuntos valores, ¿no? Donde hay... pero todo está, se habla, se dice, desde un lugar de la impostación, ¿no? De cierta medida. Hay una frase genial. Genial es para reírse. Le voy a imprimir un nuevo ritmo a mi vida. Exacto. En términos muy poco coloquiales el protagonista. Y de esos hay como varios, ¿no? Pero me parece que eso también es la gracia de la película, que cree en lo que está haciendo. Ah, está hecha con absoluta convicción. Y eso, para mí, más allá de las convicciones que tiene, se transmite a lo largo de todo lo que se va contando. Y que además tiene, en cierta medida, hay una zona media indescifrable. Uno empieza la película, hay una carta muy rara, una carta que se manda... Un hombre manda una carta a tres personas distintas. Sí, ahí parece que la película va a ser de Luby. Claro. No es así. Y no es así. Y se transforma en otra cosa, termina con un baile rarísimo, con unos tipos tan vestidos muy raros. Entonces se empieza a tener una... se empieza a distinguir. Y Marquina no es cualquier cosa. Me parece a mí que no es un director entre tantos. O sea, hay una primera afiliación con Buñuel. O sea... No, igual que Benito Perojo, era gente que conocía de opereta, sabía manejar los resortes de la puesta en escena. Terminaba haciendo una película con esto, ¿no? Que corría el riesgo de ser solamente una cosa que... Es una rarísima, por ejemplo, que hay un plano de una cascada y de pronto hay un problema que se tiene que resolver. Y empiezan a aparecer los rostros de las personas que están a favor o en contra de lo que se está por decidir. Y decís, ¿qué es esto? Porque no corresponde a cómo veníamos viendo, lo que estamos viendo. Entonces es una película que en un principio uno prejuiciosamente puede decir esto. Y no es eso. No, no. Hay varios momentos de ese tipo. Hay otro en el que los usuarios tiran su capa sobre la cámara, por ejemplo. Lo que es muy lindo. Es muy moderno. Hay varias cosas así. Exactamente. Reconocer que alguien los está filmando, ¿no? Alguien los está filmando. Dos palabras sobre los protagonistas. Por un lado, el barítono Luis Sagi Vela. Otro nombre que como Beniamino Gili conocí gracias a los discos de mi abuelito. Y ahí tengo el disc. Casi lo traigo. Y a otro momento salí de apuro y me olvidé. Pero Luis Sagi Vela fue un barítono importantísimo. En la historia de la música española. Había un hombre que vivió 100 años. O sea, se murió en el 2013. No, eso no es. Una cosa increíble. Tuvo muchas vidas, evidentemente. Pero no filmó mucho. No, no, no. Bueno, se dedicó al canto. El tipo de lo suyo era cantar. Y la protagonista, yo agradezco que no esté en este momento el Cameraman que cuenta chistes. La protagonista se llama Conchita Montenegro. Y nadie la conoce hoy, pero también vivió muchísimos años y fue la primera actriz española que triunfó en Hollywood. Primero en las películas habladas en castellano que se hacían en Hollywood. Aparece en una de las películas en castellano de Buster Keaton, por ejemplo. Y después, como ella era bailarina, digamos, tenía muchos talentos, apareció haciendo de española en películas que ya no estaban habladas en castellano. Le fue muy bien, realmente, en la década del 30 en Estados Unidos y eventualmente, bueno, volvió a Europa. Y creo que lo primero que hace de regreso a Europa es esta película. Entre otras cosas, Conchita Montenegro es la protagonista de una película que hemos dado hace muchos años acá en Filmoteca y que impactó tremendamente sobre Luis Buñuel, que creo que es la primera versión de La Mujer y el Pelele. Termina siendo ese tema, termina siendo la última película de Luis Buñuel. Ese oscuro objeto del deseo. Buñuel vio La Mujer y el Pelele, la versión muda con Conchita Montenegro, quedó alucinante toda su vida y termina su carrera cinematográfica siendo ese oscuro objeto del deseo. Con lo cual no podemos sino deducir que ese oscuro objeto del deseo no era otra persona que Conchita Montenegro. Vamos a ver entonces el último Usar, película de Luis Marquina, hecha en 1940. La vemos después de una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!